Es que no quiero soñar Eres hermosa y más La vida me alegras Estaría loco si algún día tú te dirías Me borraría la sonrisa que tú misma me darías Yo no sería mi vida, si era un anónimo sin salida Con 30 horas me llamaría Tus besos son el café que me pueden despertar Tu agua es tu pecho donde puedo descansar Eres el agua tibia con el que me quiero mojar Eres tan buena que no te quiero alejar Es que no quiero soñar, es que me quiero matar Si tú no estarías aquí a mi lado Eres hermosa y más La vida me alegras Estaría loco en un buen día y un te amo Es que no quiero soñar Es que me quiero matar Eres hermosa y más La vida me alegras Son las cuatro de la madrugada Escribiendo como que no pasa nada Pasan las horas y estoy pensando Esa viva a mí Me está gustando ¿Yo por qué? No sé por qué Tendrá un carácter bueno guacho Yo no lo sé Pero tiene una voz tan dulce como la miel Y ese aroma fresa me hace enloquecer Es el ser más lindo de este universo Tiene hermosura y ese cuerpo tan perfecto Tiene algo que la hace diferente al resto Ella tan fin y yo tan terco Esa piba se merece todo No ser maltratada por un bobo Esa piba se merece el mundo Y que estén a su lado cada segundo Es que no quiero soñar Es que me quiero matar Es que no estarías aquí a mi lado Eres hermosa y más La vida me alegras Son las cuatro de la madrugada Es que no quiero soñar Es que no quiero matar No eres hermosa y más La vida me alegras Es que no quiero soñar